Ni siquiera te importa de que sea violento No, 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 no más ¡Facista capitalista! Solo quieres tu dinero Ni siquiera te importa de que sea un infierno Ni siquiera te importa de que sea un infierno No, esto es el más alos obreros Más al lugar Sanos obreros, no, no vas a ser basal campesinos, no, no, no más, 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 ¡Suscríbete al canal!